...tengo yo, que la voy a contar, su novio ella dejó, por mi culpa, que ahora quiere chantarearme, con mi novia, ay, cuantas han venido, con la misma historia... Es el líder de una de las agrupaciones musicales más importantes de los últimos 30 años en nuestro país. A esta le ha impregnado una extraordinaria manera de proyectarse, por su calidad musical y el dominio escénico. Bienvenido al perfil de David Calzado.